Goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En agosto y septiembre ganate un smartphone con Supergiro realizando recargas y compras de paquetes iguales o mayores a 5 mil pesos y participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Bienvenidos al sorteo número 4964 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Cutiores de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0238. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Ahora puedes despedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado mentira. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5. 96.35 es el número ganador del sorteo de hoy, 30 de agosto del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el Departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones autoriza Col Juegos. No se pierda nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La Caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.